Bueno, este fin de semana tenemos un partido de despedida de año, es un partido de 15 completo, contra Carlos Casares. Dos categorías, o sea, se junta la M16 y la M18 para jugar un partido aproximadamente a las 14 y 30 y nosotros estaríamos jugando aproximadamente a las 16, la primera división. ¿No quieren quitarle continuidad al deporte? No, no, eso es lo que tenemos estipulado, poder continuar durante el verano, durante enero, si bien no con las prácticas rigurosas de martes y jueves, sino ir haciendo algo, aunque sea toda la semana, para poder mantener el grupo y lo que queremos hacer con esto es promocionar un poquito para poder agrandar la cantidad de gente o poder llamar y llamar un poco más la atención a todos los bragadenses que quieran jugar al rugby, a todos los chicos. El día 27 de diciembre se va a hacer un 7 interno, que están invitados jugadores en actividad, exjugadores y chicos que están jugando o participando en Buenos Aires. La idea es pasar una tarde, o sea, se han comprometido muchos exjugadores porque va a ser un mezclado, no va a ser equipos de mucho juego técnico, sino que van a estar los veteranos, primeras líneas, todo mezclado como para que sea algo más divertido. Y vamos a terminar con un buen asado, tenemos algunos lecciones para hacer, así que esperamos mucha gente que venga a jugar y a vernos un poco. Hace pocos meses que retomaron con la actividad del rugby y vemos bastante movimiento, muchas personas involucradas. Sí, la verdad que hemos crecido en cantidad de jugadores y sobre todo calidad de jugadores, porque había muchos que no jugaban más y que hoy volvieron y están divirtiéndose con nosotros. Lo bueno es que terminamos un año con mucha actividad, bueno, los partidos de desarrollo que habíamos ya hecho en el año y con las perspectivas del año que viene crecer más en jugadores. ¡Gracias!